Raymond Kurzweil Si bien el libro es filosófico, y con elementos de ciencia ficción, el señor Kurzweil es actualmente director de ingeniería de Google, fundador de la Singularity University, y un reconocido inventor de tecnologías como, el reconocimiento óptico de caracteres, la síntesis del habla y el reconocimiento de voz. Además, se dice que ha acertado en un 86% de sus predicciones tecnológicas desde los 90's. En lo que respecta al futuro de la tecnología, ha tenido un historial tan sólido en hacer predicciones sobre tecnología, durante casi dos décadas. De hecho, de las 147 predicciones que ha hecho desde la década de 1990, 115 de ellas resultaron ser correctas, y otras 12 resultaron ser, esencialmente correctas, desactivadas por un año o dos, dando sus predicciones una asombrosa tasa de precisión. Pero en estos tiempos que corren, vemos como están aumentando, casi exponencialmente los avances tecnológicos, especialmente en robots con inteligencia artificial, y aplicaciones para teléfonos móviles. Pero esta clase de tecnología, está empezando a entrar en un terreno invasivo, lo cual es una línea muy delgada hacia la ilegalidad, tomando decisiones por su cuenta. Debido a ciertos algoritmos, como he dicho en otros informes, la ficción, deja de ser tal, para pasar a un plano absolutamente real. Algunas de sus predicciones son aterradoras, ya que podría estar la humanidad, en un peligro latente de extinción, o llevar a la raza humana a una esclavitud total, por quien controle esta tecnología, pero eso lo dejo a tu criterio, saca tus propias conclusiones. A continuación, te dejo algunas de sus predicciones, y un extracto del documental, sobre este personaje. ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte debe ser una finalidad, pero es realmente una perdida de todos los que se preocupan. Tengo fantasías a veces sobre morir, sobre lo que la gente se siente cuando se siente, o lo que yo se siente si yo se siente. Y es tan profundo, triste, triste, que realmente no puedo bear. Así que vuelvo a pensar en cómo no voy a morir. El secreto de la historia, Steve Allen. ¿Puedes decirle a la gente su nombre? Mi nombre es Raymond Kurzweil y soy de Queens, New York. Y antes de mostrarles lo que su secreto es el secreto, tenemos unos segundos para ver Raymond para tocar este piece de música. Raymond, el piano es all yours. Rayman, el secreto concerns algo que hizo, y vamos a empezar el juego esta vez con Bess Meyers. Raymond, eso es un poco parecido de sonido de música. ¿Puedes componerlo? No, no. $20.00, $60.00. Henry, ¿Puedes componerlo? ¿Es un computador? ¿Es un computador? ¿Es un computador? ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Mi padre es un músico. No le gusta la competencia. ¡Ah! Rayman, Ray Kurzweil es aquí. He ha sido llamado el rightful heir de Thomas Edison. Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. un micro vivid kameruna, a reading machine, for the blind. Kurzweil. Keyboard, synthesizer. This guy is freaky. Bill Gates has called him the best in the world at predicting the future. Ray Kurzweil makes a prediction up to THLK. He predicted the collapse of the Soviet Union, described the rise of the internet, y ha foretold el año que la computadora sería el campeón de chess. En cuanto a Ray, tú tendrías relaciones con machines. Computers tendrán consciencia en sólo 25 años. Curswell ve un día cuando los computadores microscópicos van a hacer todo tipo de aprendizaje fácil de descargar. ¿Estás diciendo millones de pequeños computadores estarán en mi cabeza? Fundamentalmente, estás hablando de tampera con la humanidad. Inventor Ray Kurzweil thinks that one day humans may be able to live forever. Let me come back to this book. The singularity is near. What does singularity mean? When you say the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity? What is singularity? Singularity is a future period in which technological change will be so rapid and its impact so profound that every aspect of human life will be irreversibly transformed. There won't be a clear distinction between humans and machines. Our computers are not going to be these rectangular devices we put in our pocket. They're going to be inside our bodies and brains and we're going to be a hybrid of biological and non-biological intelligence. If you go back 500 years, not much happened in a century. Now a lot happens in six months. Technology feeds on itself and it gets faster and faster. In about 40 years, the pace of change is going to be so astonishingly quick that you won't be able to follow it unless you enhance your own intelligence by merging with the intelligent technology we're creating. So that's such a profound transformation that we've borrowed this metaphor from physics and call that a singularity. If you like this video, don't forget to like it. Share it with your friends and subscribe to my channel. See you in a next video. Thank you. See you in a next video.